No te quites la ropa No te quites la ropa Que apenas sé tu nombre No destruyas la magia De una noche de amor Déjame que adivine lo que tu ropa esconde Quiero sentir volcanes en la imaginación No te quites la ropa Que quiero desnudarte Cuando estemos ardiendo de locura y pasión Avívame la llama Que quiero conquistarte En la hermosa batalla de hacernos el amor No te quites la ropa Desnudémonos lento Explorando en silencio De rincón a rincón Y al final de la ruta Anúdame a tu cuerpo Y sin decirme nada Repíteme el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!